¡En la vuela se veía un rostro! ¡Vamos a ver con los vecinos rencorinos! ¡Ey! ¡Aquí está los jóvenes! ¡Aquí está los jóvenes! No me quedaba esa cerca para donde más Que si no tomas paz que volverás dormido No me quedaba esa cerca para donde más Que si no tomas paz que volverás dormido Me tiene el auto todo el día, con el sol cantarela, me tiene el auto todo el día. Con esa cantarela, con esa pierna suelta, con esa pierna suelta. Con esa pierna suelta, con esa pierna suelo, con esa pierna suelta, con esa pierna suelta. que el barco se me hace en tu ruido ¿Por qué eres loco para pliar? Con esa canta neta ¿Por qué eres loco para pliar? Con esa canta neta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa pierna fuerza ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa pierna fuerza Con esa pierna fuerza Amén A las piernas Con esa pierna fuerza D escol σε la vida Y es enrotar la casa Con esa pierna fuerza ... ... ¡Gracias!